muy buenas a todos y bienvenidos una vez más hablemos de camino donde contaremos las historias y experiencias de diferentes peregrinos en el camino de santiago venga nos ponemos a ello pues yo mira yo soy fran lucas herrero soy mejor dicho un loco un apasionado del camino de santiago hace ya varios años ya que estoy enganchado en esto y hasta que pueda y me queda es que la verdad poco de mí puedo decir solo sé que me encanta caminar 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 y volver otra vez volver otra vez y eso digo que estoy loco porque es lo que me dicen que sí estoy loco es que llevas una trayectoria porque no se está informando y madre mía anda que no te metes caminos voy más porque no puedo porque vamos ahora ya tenía que haber salido hace ya unos días y sin embargo estoy así esperando esperando digo a ver si me si vamos y si me disipo un poco luego las pegas que tengo y me voy para allá pero ya tenía que llevar unos días antes de que acabe el año tengo que ir un par de veces porque cuántos caminos llevas a una vez me pongo así ha pensado a ver a ver cuando empezaste de la sopa no lo sé a ver el camino lo que son caminos enteros que se puede decir empiezas y terminas pues no lo sé porque he hecho desde son por he hecho unas tres veces desde roncesvalles tres tres cuatro el inglés un par de veces del de lebro también de burgos lo doño león diez doce veces desde astorga siete ocho desarrollar desarrollar más de una docena de veces mi madre niña y desde tu y también un par de veces y orense zamora vamos no lo sé es lo que son tramos camino camino que me digan a los 800 kilómetros seis siete veces y luego ya son todos tramos que te digo pues ya me voy desde burgos ahora me voy desde león ahora me voy desde tal ahora me voy a hacer el inglés es como ahora que no sé si mire desde burgos hasta santiago vamos como se me va a la cabeza y que te lleva a hacerlo por primera vez la curiosidad la curiosidad como he dicho muchas veces eso de que cuando te ves a la gente siempre te lo he dicho que va a ser la primera vez que vas a galicia vas de turismo no vas a unos días de a un hotel y te ves ahí la gente con el bastón y te ves así y dices uy que turismo más barro y dices oye están haciendo el camino el camino el camino el camino empiezas a leer a buscar a buscar que bonito andando desde donde desde 800 kilómetros 800 kilómetros andando y llegas un día oye te coge una mochila de 80 litros las peores zapatillas que había en el mercado no sé de lo que me puse y te vas a salir a Santiago y dices hostia me gusta y ya antes de que habían pasado seis meses ya estaba yo en Don Cervalles como un tonto de Don Cervalles hasta Santiago de un tirón y ya me quedé enganchado total una enganchada que no se puede decir otra cosa suele pasar, suele pasar como vosotros ¿no? más o menos empezáis poco a poco si es que al final engancha el camino ¿qué tal el portugués? se lo habéis acabado hace poco ¿no? sí lo único que nosotros somos más de ir en otoño-invierno ya sabes en verano cómo está el tema de la masificación de la gente bueno la masificación la palabra es masificación de la gente yo mira yo me da igual que ir solo que ir con 200 personas como ha pasado claro que a mí me han tocado ahí los 100 chavalillos con la mochila portavocadillo así oh no sé qué y con el altavoz así reggaetón, reggaetón yo voy a mi bola yo no me altero voy a mi bola yo hago mi camino yo dejo que ellos salgan el suyo si es que están haciendo un camino eso sí acelero acelero digo no me déjalos atrás y déjalos atrás porque vamos llevarlos al lado es un pero no me pregunto tampoco y por así preguntarte porque esta pregunta siempre se lo digo a todos ¿qué es lo que más te gusta en el camino mientras estás en él? lo que más me gusta la magia la magia esa sensación de que no te llegas a preguntar y te lo tendrías que preguntar ¿qué hago aquí? Dios mío ¿otra vez? otra vez por la mañana si es tú hace un mes o dos meses y ya andé 300 kilómetros a las que haces aquí andando otra vez no te doy los pies y decir pero si ya te lo conoces de memoria esa sensación de decir que no te lo planteas es decir si no es esa ilusión de decir venga pom 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 ta 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 venga cuando tomamos café nos quedan 15 kilómetros para tomar café tira esa sensación de no hay nada malo en el mundo sino decir me queda para andar soy feliz y ya está y digo mira voy a ver a Pepito pues si lo estuve viendo hace tala que tal bien la vista hace nada pues a este ves al otro pues un ratito con este oye te hace falta algo te ayudo no no nada me quedo contigo no 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 y sigues esa sensación de el mundo es tan fácil que eso eso el mundo parece que es otro sí eso es decir y alguna anécdota así interesante que te haya faltado uff anécdotas anécdotas sí claro que tenemos todos bueno yo tengo eh yo me río con mucha por ejemplo una que fue hace un año y pico imaginaros fue en invierno bajando desde la cebo hacia Molina Seca ese camino una nieblilla esa una nieblilla así oscura yo salgo muy temprano todavía era oscuro y de repente te ves venir una procesión una procesión y yo me quedo así y veo gente así como que estaba rezando y te ves una virgen venir y te apartas haces así era un grupo al final luego me estuve preguntando un grupo de 8 o 10 polacos que llevaba una virgen habían llegado hasta Santiago y por el mismo camino en marcha atrás se volvieron a Santiago imagínate que te ves venir en la oscuridad y en la niebla te ves venir una cosa tremenda subida como una voz así que suena uff digo Dios mío la santa compañía vienen a por mí y se van a llevar y dije ahí esperad todavía no estamos en Galicia bueno no me gusta echar la sista por una razón pero vamos una vez que llegué cansado eso que te echas no falta dormir y te despiertas y está oscuro y haces así a las 7 ya es hora de ir eso que te empiezas a a poner y yo recuerdo que se me quedó mirando así una chica estaba en un albergueira no me acuerdo de la albergueira la de la parte de Burgos y me dice ¿a dónde vas a ir ahora? digo pues a cantar a andar que ya son las 7 y nada va a venir y después se quedas de ir a las 7 y dices ¿eso a las 7 de la tarde? había dormido me había dormido un par de horas y tal se te había dicho que se me desaba la cabeza te pierdes la noche en el tiempo y digo ahora tú haces así a las 7 de la mañana y te llamo vamos a ponernos ya vamos a ponernos a veces hay una mochila así a meter y yo recuerdo la mala cara de la chica se me quedaba así diciendo ¿a dónde irá este? si da no sé a tomar algo y dices a andar ya son las 7 de la mañana claro ya no puede son las 7 de la tarde y así bueno hay montones pero bueno si es que al final en el camino se pierde la noción del tiempo si es que luego no saben ni en el día si es que es impresionante y es lo bueno al final que te despreocupas de todo por completo ¿y vosotros qué? ¿cuánto tiempo lleváis en esto? bueno él lleva más más que yo más que yo yo desde 2000 cada vez que puedo una o dos veces al año me voy dependiendo del trabajo y bueno y lo hice en el 2010 por primera vez y siempre he querido repetir pero porque eso de estudios trabajo y eso no podía no podía hasta que he vuelto a hacerlo con él y ya son cuatro así que ah eso buena pareja si fíjate si ahora en febrero nos volvemos a ir si es que y con unos amigos para que prueben a ver por primera vez les vamos a llevar desde Ocebreiro ¿sabes? bueno sí buena zona les gustará sí desde 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 sí no 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 la subida la subidita bueno algunos sí a algunos de ellos sí a otros no pero a unos sí nosotros vamos a ir a León y bueno andaremos desde León y ya nos enganchamos con ellos es que tan pocos días nos parecía muy poco si no entonces bueno si la primera vez así se animan los enganches que se enganchen y uno más claro casi la cuestión es eso que como nunca han hecho para la experiencia la primera toma y como no sabemos por dónde van a salir pues por lo menos el francés y ese trozo del recorrido que es el que más servicios tiene está más concurrido pues por cualquier cosa por lo menos así ellos también están tranquilos y nosotros nos quedamos también más tranquilos a los habéis dicho que para primero ¿no? en marzo ¿no? para febrero finales de febrero al final que ya tiene que puede nevar todavía ya ya eso es lo que yo en marzo yo he hecho yo en marzo me tocó subir febrero cayendo una nevada que febrero lo que tiene el vídeo que subió el otro día acuérdate ah sí subí hay un tocico que va puse uno malo quería subir otro pero la fina subes otro y yo recuerdo eso y ahora te voy a hacer una pregunta un tanto comprometida que si quieres me la contestas o no bueno tampoco tampoco es mala tú dispara lo del tema de los 100 kilómetros que lo quiten o no ¿qué te parece? me es indiferente si te digo la verdad Eduardo me es indiferente que lo pongan en 100 que lo pongan en 300 que lo pongan en 500 yo mira yo tengo 15 años pues ahora recojo una de cada tres ahora voy muchas veces llegas a Santiago igual que sea una corta una larga muchas veces llego estás allí de adaptico que estás allí en la cuesta y en vez de tirar hacia la izquierda y bajar la cuesta a por la compostela me voy hacia la derecha tomarme una cerveza con que no hay y la recojo ya no porque ya tienes un montón no sé si si ahí está ya que tengo ya por ahí unas cuantas y en un traslado perdí pues 7-8 que fue las primeras eso es lo malo que perdí las primeras y ya no me interesa al principio sí te hace ilusión cogerla pero luego es lo que te se queda bueno no es lo que te se queda en tu experiencia en el pecho aquí en tu mente con quien has hablado quien te has conocido las cervezas que te has tomado los pasos que has caminado eso es lo importante pero bueno los 100 kilómetros si hubiera que votar me dijeras venga hay que votar los 20 hay que quitarlos si yo no deja que la gente si quiere que los haga que se coja su boca su bocadillo mochila empiecen a cantar y hagan lo que quieran si solo quieren el papelito déjalos oye estamos en un mundo que tampoco pasa nada porque aguantarlos en un trocito a mí no me quitan el alojamiento yo te digo que yo voy en verano como en primavera en otoño en invierno voy y ahora me iré antes de a finales de esto primero de octubre me iré y luego la siguiente me iré en diciembre y otro trozo me iré otra vez me da igual yo suelo encontrar sitios siempre es que eso de que me quitan los sitios yo tampoco los veo la verdad luego alojados donde tú te alojas en un albergue no sé la verdad no sé dónde se meten supongo que contratan paquetes y ocupan a lo mejor todas las plazas de albergues determinadas pero luego tú no los ves si vas a un albergue por ejemplo que te diría yo consigues a a Puerto Marín por ejemplo en un radio malo luego tú te alojas en el Utrella o en el Puerto Camino no lo ves ahí digo dónde se meterán supongo que si eran todos al municipal ese de 200 plazas pero luego tampoco están en el municipal es que ahora me has hecho a mí pensar con lo que estás diciendo es que es verdad es que es una cosa se ve a esconder y luego cuando sale el sol sale nosotros en este camino en el único sitio que hemos coincidido con un grupo ha sido el día que tuvimos el problema en Ponte de Lima que nos querían echar a nosotros del albergue para meterle eso y es el único día que hemos coincidido con un grupo pero si no en ningún momento ¿que pagaban más ellos o que vosotros? no, no sé como debe ser que como eran ellos 30 personas pues a los dos que habíamos llegado nosotros pues para no dejar a dos de ellos fuera debe ser porque tampoco lo entiendo y ya sabes tú que te pueden echar hasta un colchón en el mismo salón y duermes ahí que no pasa nada y sin colchón en el mismo suelo no hay que darse mal si por dormir pero ¿vosotros qué? ¿sois partidarios de eliminar los a los 100 kilómetros? voy a ser sincero a mí es que me da un poco igual lo único que depende a cierta gente sí que se lo quitaba más que nada a las típicas personas estas quiquillosas que andan luego jodiendo el camino a esa persona sí que se lo quitaba para los demás es que me da igual a mí mientras me dejen el mojón de los 100 kilómetros que me parece que está muy bien para hacerte la fotito a nosotros nos encantan los mojones con eso me vale ¿sabes? bueno molesta bueno ¿para qué molesta? sí gana como decir lo de anécdotas cuando fue también sí una vez antes de llegar a Polmaril eso de que yo cada X tiempo tengo que pararme y estirar las piernas así y hacer unas presiones con la mochila cuesta y eso que estás así pasa un ruquito de chavales o te ven con tu edad y tal y dicen venga señor venga si no es nada si es la primera etapa claro tú estabas así te giras así yo venía desde Noguño Noguño me iba a decir llevaba ya 400 500 lo miras así con su con su mochila porta bocadillos y de hecho el chaval dice ¿cuándo se empezaba a andar? y vamos ahora como todos como tú como yo desde ahí desde Sarriá y dices así no le contesté me dudé un poco y dije cállate cállate venga chaval tira ya me siento moviendo tira diciendo que te venga así que padre que estás hecho polvo si llevo ya llevo 400 kilómetros en los pies y tú que llevas 10 15 ya pero si fíjate si eso era lo que decíamos nosotros yo el último día hice una historia hablando de la gente de lo de las mochilas y yo lo que me quería referir es que da igual que lleves la mochila que no pero no te la pongas el último día que vimos a mucha gente tirada por no estar acostumbrados es que eso es lo que no sé lo que yo no veía con lógica te metes una mochila de 10 kilos o 15 a la espalda cuando has estado andando con un kilo pues normal que te revienten y muchos parados revisándose los pies el último día es que eso tiene sentido es otra anécdota son gente que te las hay en cuenta yo es que hay gente que se molesta no les gusta que me da yo te digo que es que es que son como las moscas es que me da igual que vayan a mi lado no me molestan aunque canten y tal intento dejarlos atrás para ver por supuesto intento porque no me gusta ir con el digo reggaetón digo eso sí ya lo puedo te ponen la música de reggaetón digo Dios mío yo tengo ganas de un poco más de silencio y aceleras no ponéis la quinta la quinta hacia sexta y empiezas a acelerar pero por lo demás bueno oye tiene su parte de derecho no lo entiendo a vosotros como que os gusta el camino a mí o como todos a los que disfrutamos de una forma distinta no lo entendemos no entendemos como puede ser con esa forma ¿por qué? por un papelito para luego ponerlo allí y decir mira 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 hay cerca menos Santiago legalmente si me dijera venga vamos a ponerlo en 300 también te diría mejor venga voto por los 300 venga mínimo desde Burgos o desde León o desde Astorga vamos a decir que empiece alguna historia se montaría para llegar igual no te preocupes se montaría en autobuses para llegar o no lo sé cómo bueno y por un poquillo la entrevista algo que recomiendes al futuro peregrino alguien al futuro peregrino alguna recomendación sí pues que se lo tome con ganas que mantenga la ilusión que esté abierto de cuerpo mente que disfrute que aunque le duela que se olvide que le duelen los pies que a todos le duelen los pies aquí no le duelen los pies que disfrute que sienta yo lo que siempre digo cuando me dices estás loco yo digo que se dejen absorber la magia esa que sale de abajo y te llena y te hace esbozar una sonrisa vas con tu mochila y vas hacia adelante ya pueden caer rayos ya puede llover ya puede hacer frío vas contento eso de que llegas igual 20-25 llegas al sitio ves una sonrisa de alguien que te dice ¿qué tal ha ido? ¿quieres algo caliente? sí, toma ¿tengo sitio para dormir? sí, sí te queda una puerta venga eso es no sé aunque lo repitas y lo vuelvas a repetir con el mismo sitio cada vez es nuevo cada vez es algo bonito yo eso que se dejen llevar no tienes que buscar nada ni aliciente solo es déjate llevar no te pongas nada cálzate la mochila ponte las zapatillas cómodas y empieza a caminar y deja que te sorprenda y deja que te sorprenda el camino no te quejes nunca si hace calor si llueve camina hola buen camino hasta luego déjate llévate bien con la gente habla con quien quieras haz lo que quieras si quieres ir en silencio vas en silencio si quieres haz lo que quieras pero disfruta disfruta que te llene que te llegue que te llegue y que repita así que te quedes enganchado pues sí el mismo bolsillo mágico que me han dicho eso que es el que algo de un bolsillo mágico que tienes ah no lo sé eso que es no paro de sacar comida de mi mochila comida bebida y cosas que cuando ha hecho la mochila no iban yo no sé cuando las va metiendo que nadie lo ve pero sale de todo de esa mochila está bien llevar siempre algo para picotear tú no llevas nada y ya tomamos algo yo encantado de poder estar hablando de este ratito contigo si alguna vez queréis volver a hablar abramos si no se rompe la cámara solo con mi careto porque vamos por eso ya y realmente encantado gracias por este este momentico que hemos pasado igualmente igualmente muchas gracias muchas gracias y nos vemos en el camino un abrazo cuidados espero que os haya gustado si es así darle me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo buen camino de la vida gracias y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo